Nos encontramos aquí desde el Salón Chiripo del Hotel Tricoro BC, donde alberga la primera edición del Congreso Bain, llamado para esta ocasión 2015, Bain 2015, donde reúne a bastantes jóvenes con el único objetivo de buscar cómo utilizar correctamente la ciencia y la tecnología, además de cómo hacer un uso adecuado de Internet. En horas de la mañana los jóvenes tuvieron actividades físicas precisamente para recordar que el ejercicio, el recrearse y la salud no debe estar divorciado de lo que es un uso responsable del Internet y el desarrollo actual de lo que es la tecnología. En este momento, representantes del gobierno de Nigeria junto a la Presidenta de la República, la señora Laura Cincylla, se encuentran dando un discurso a cientos de jóvenes que se preocupan por saber utilizar bien la tecnología. Recordar que el gobierno de Costa Rica tuvo la iniciativa precisamente de cuidar a los niños y niñas y por eso han hecho toda una política, con el fin de que tengan un uso adecuado de Internet, de cuántas horas usarlo y sepan las consecuencias buenas y malas de estas herramientas. A continuación, un poco lo que se dio aquí en el Salón Chiripo. Costa Rica es la casa del primer Congreso denominado para esta edición Bain 2015. En total se registraron 580 participantes de 60 países alrededor del mundo. El Congreso corresponde a una iniciativa... Costa Rica es una sociedad que viene mostrando altos niveles de conectividad, el país más conectado de toda el área. Hemos hecho uso de las tecnologías digitales desde hace casi 30 años, a través de los programas de la Fundación Omar Dengo, y hoy Costa Rica es un país de los más innovadores de América Latina, gracias precisamente al uso de las tecnologías digitales. Así que de verdad creo que es una gran oportunidad, especialmente para los jóvenes de Costa Rica, poder compartir con gente de tantos rincones del planeta. ...del gobierno de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y Naciones Unidas, con el único objetivo de proteger y capacitar a los cientos de niños. As a mother, you have to let the child know, inform the child very well, so that she will know that there is cultural differences when it comes to Saba issues. And she, you, the mother, must make sure you equip the child very well about her own culture, because she must know her own culture first. It's only when she knows her own culture, she will be able to tackle other cultures. So whenever she, now after knowing her culture, when she press the button, she will come in contact with different, diverse cultures. Tecnologías y comunicaciones del mundo actual, ¿cuáles serían sus alcances, sus consecuencias tanto buenas como malas? The issue of the younger generation to be part of the decision-making process of the key issues that humanity is facing today is very important. And therefore, this summit gives us an opportunity and the leadership of President Chinchilla to have 600 young people from all around the world, all countries in the world here, together with over 3,500 youngsters gathered in different circles in different countries. Tal y como lo planteó la Presidenta de la República, Doña Laura Chinchilla, el objetivo es guiar, incentivar a los cientos de niños y niñas que tendrán en un futuro el país en sus manos, en un uso correcto de lo que sería la ciencia y la tecnología y también cómo distribuir el tiempo entre Internet y su salud tanto física como mental. Ahora a las 6 de la tarde van a hacer entrega de unos certificados a todos los jóvenes que participaron en este segundo día de Congreso de PIN 2015.